Un poquito hacia el lado que es donde tengo escrito. Así que, ya, desde ahora, ya. Pagap es una aplicación móvil que integra gamificación para reducir la evasión en el transporte público. Los usuarios son incentivados a pagar sus viajes mediante recompensas, puntos o descuentos acumulables. Esto aumenta su motivación para cumplir con los pagos. Además, la aplicación facilita pagos rápidos y seguros, mejorando la experiencia del usuario y asegurando la sostenibilidad financiera del sistema de transporte. A diferencia de lo existente en el mercado, Pagap combina motivación y enseñanza para la eficiencia en la cancelación de los pasajes. Bien, bien. Sí, lo último, claro, sí, me parece bien. Me parece bien. Ideal que lo grabí y lo mandí porque así van quedando los registros, ¿cachai? Ya, perfecto, perfecto. Necesitamos los registros porque decían que tengo que prestarlo a Corfo. Todos los registros a Corfo. Impecable, impecable. Voy a grabarlo, lo voy a enviar ahí en los formatos que usted dijo. Vale. Y lo voy a depurar un poquito más, tratar de que no se note tanto que uno está leyendo y todo eso. Y se lo voy a presentar, pues. Super, tuve el grupo. Impecable. Vale, vale, profesor. Pero está súper bien, o sea, por lo menos se entiende, queda claro el producto. Sí, eso me interesa, exacto. Y el factor diferenciador. Impecable. Vale. Ya, profe, le agradezco. Listo, muchas gracias. Madeline, ¿estáis por ahí o no? Hola, profe, sí, aquí estoy. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis tu video, no? No, no hice el video, no alcancé. Bueno, lo ideal, como te digo... Estamos morosos, estamos morosos. Sí, ya lo veo que estás moroso. ¿Tenís ahí tu...? ¿Hay algún...? ¿Cómo? ¿Tenés tu relato por ahí o no? Sí, sí, aquí lo tengo. Buena. ¿Se lo digo? Sí, dale nomás. Ya. Reciclo Go es la app para reciclar ropa fácil y rápida. Conectamos a personas con empresas locales de reciclaje textil, creando un circuito sostenible. Recicla desde casa. Nuestra app, potenciada por inteligencia artificial, optimiza las rutas de recolección, reduciendo el impacto ambiental. Y con la gamificación, cada acción de reciclaje te suma puntos canjeables por descuento en marcas sostenibles. Y con blockchain, trazamos el ciclo de vida de tu prenda, garantizando que se recicla de manera responsable. Sé parte del cambio y apoya el desarrollo de las empresas locales de reciclo como. Bien, ahí te... Bueno, ¿qué es lo ideal, Mayrani? Que mantenga el video, Madeline. Porque tenemos que dejar registro a Corfo. ¿Cachai? Ya. ¿Tiene usted alguna recomendación para poder grabarlo? No, tiene que grabar de una. Con tu teléfono celular, con lo que hay en el guión atrás y lo grabáis. Porque es de una, son 40 segundos de una. Al tiro, ya. ¿Cachai? Ya, profe. Bien, o sea, me parece bien el guión, pero hay que verlo en el video grabado, ¿cachai? Ahí hay que analizarlo y todo. Ya, y eso tenemos que mandárselo hasta cuándo. Ojalá que lo mande esta semana para ir cerrando temática, ¿cachai? Ya, ya ni un problema. Voy a ponerme a grabar y a hacerlo. Buenísimo. Melanie, tenés por ahí tu pitch, ya, ¿o no? Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí. Bien. Bien. Acá lo estoy compartiendo en el grupo. Hice varios. Quizás tengo varios, así que no es ese, puedo mandar otro. Ya, buenísimo. Hay que mandarte el video. 34 segundos. Voy a compartir pantalla, espérame. Sí. Ya, bien, haciendo la tarea. Muy bien. Wilbot es una plataforma de automatización para la construcción que utiliza inteligencia artificial para automatizar tareas administrativas y optimizar recursos. Actualmente, el mercado enfrenta pérdida de 10.000 millones de dólares por no aprovechar soluciones tecnológicas, a pesar de un aumento del 55% de nuevos proyectos. En diferencia de los ERP tradicionales, Wilbot integra un sistema de análisis predictivo que identifica patrones de ineficiencia en las etapas de planificación e ejecución, permitiendo a los gestores tomar decisiones basadas en datos históricos y mejorar la eficiencia de los proyectos. Con Wilbot estamos listos para transformar la industria de la construcción en Chile. Buena. Súper bien. Clarito. Te quedaron tres segundos. La buena profesión. Tenés tres segundos más que podés ir ahí, quizás no agregar más palabras, sino hablar un poquito más pausado, porque está muy rápido. Sí, un poco rápido. Que se me aceleraba hablar de repente, pero no me hago ansiosa. No, sí sé, pero tenés tres segundos más que podés ir ahí como más pausada para que se entienda un poquito mejor. Ya. Pero está clarito. Otra vez, súper, es que quizás entendí mal otra vez cuando hablabas con Israel, que como que lo terminó antes, entonces como que era mejor quizás cortarlo un poquito. No, no, Israel lo hizo en 37 segundos, y me parece súper bien. 37, cuando lo grabás en el video, te va a subir a 38, y cuando lo subí a YouTube, cuando lo subí a YouTube, te subí a 39, te subí un segundo más. Ya, profe. ¿Cachai? Pero está súper bien. Súper bien tu video. Ya. Súper. Está bueno el pitch, está clarito, se entiende el salto valor. ¿Cachai? Así que súper bien. Buena. Sí. Ojalá que ahí Cristian y Madeline lo puedan dejar enviado mañana más tardar para que quedemos ya listos con el proceso. Ya, profe. Y ahí tenemos que estar listos para postularlos, ven a hablar al fondo. Claro que sí. Sí, y como les decía, yo mañana los voy a invitar a todos los que fueron parte del programa para que puedan ser asistidos aquí en Inacapa al Paraíso, puedan tener una asistencia técnica en temas de sus negocios actuales. ¡Ay, buenísimo! Sí. Así que mañana les voy a hacer la convocatoria y claro, ustedes son como 30, así que los voy a tener aquí seis sesiones nuevamente. ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué genial! Sí, así que mañana les voy a hacer la convocatoria y para que se inscriban. Tienen que pasar un proceso, pero es cortito, tienen que hacer un pequeño diagnóstico y luego no los voy a meter a la nivelación porque ustedes ya se manejan. Los voy a meter directamente a la asistencia técnica. ¿Y eso, profe, es como qué significa? Acá en Inacapa al Paraíso tenemos acá este dispositivo, ¿están viendo, no? Sí, sí. Aquí tenemos un dispositivo que se llama Red Crea Empresas y lo que hacemos es apoyar empresas formalizadas o no formalizadas para que desarrollen sus negocios actuales. Entonces la idea es que hay cinco líneas que tenemos. La línea de desarrollo financiero, estrategia comercial, estrategia financiera, desarrollo de marca o desarrollo de branding, contabilidad, transformación digital. Por ejemplo, voy a invitar ahí a, ¿cómo se llama? Al Jorge, a Luis, que tienen brecha en transformación digital, a que vengan a tomar eso para que cierran su brecha. Claro. Está súper bueno. Y es sin costo. Es sin costo. Son seis sesiones, son cuatro grupales y dos individuales por cada uno de ustedes, para mejorar sus negocios actuales. Buenísima. Buenísima. Sí. Así que espero mañana darle una invitación y me los traigo todos para acá. ¿Eso es presencial, profe, online? Son todos presenciales. Todos presenciales. Todos ustedes presenciales, sí. A distintos horarios va a depender, porque no todas las sesiones las hago yo. Las hacen otros profes también del área informática, del área de marketing, marketing digital, en lo que es estrategia comercial, diseño modelo de negocio. Va a depender de lo que ustedes requieran. Así que les voy a hacer la convocatoria, para poder saber cuál es el área que tiene interés ustedes. Genial. Gracias, profe. Sí, bueno, no sé si van a venir más personas, porque cada vez son menos. Ustedes ya ven ya que llegaron ustedes nomás a esta última sesión. Sí, declino harto. Todas las promesas que hacen, no es congruente con lo que se dice y se hace. Sí, vos. Ustedes, profe, aprovechando la oportunidad, ¿qué pasó con el otro programa? ¿Se acabó? Se acabó, po. Nadie llegó al final, po. Nadie llegó. Yo valía, profe. Pero nadie llegó al final, po. Se empezaron a atrasar, 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 atrasar. Y ahí quedaron, ahora tienen todo el material. Tú tenés todo el material. Tenés todo, tenés un tablero gigante, lleno de información. Tenés que ser uno nuevo. Pretendo comenzar otro. No, sí sigo trabajando. Pretendo comenzar otro en enero de nuevo. En enero voy a empezar otro de nuevo. Ya. Así que, ahí te voy a sumar de nuevo. Ya, profe, bacán, super. Ahí viene llegando Ignacio. Hola, hola. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien. ¿Tenís claro tu pitch? ¿Ya o no? Te mando el video, eh. El video para que lo veamos. Vamos, vamos que se puede. Un segundo. La única que lo ha mandado ha sido, bueno, ¿cómo se llama este chico? Samuel, no, Israel, que mandó el video de otro día y que tenía que mandarlo de nuevo con las correcciones y lo mandó recién la Melanie y Cristian que están acá y Madeleine los van a enviar mañana o la tarde, más tarde. Ya, que está terminando ahora. Sí, buena. Ya, era el avance. Buena, vamos viendo. 37 segundos. Excelente. Vamos, vamos a presentarlo. ResiAuto es una app que ataca el problema de los autos abandonados en Chile. Mediante una propuesta con foco en la sustentabilidad, el bienestar de las comunidades y la participación en las ganancias o revenue share. Mediante la colaboración de los usuarios y el uso de inteligencia artificial, esta innovadora la app logra identificar autos abandonados, geolocalizarlos y hacer un diagnóstico de su estado para obtener un valor objetivo de venta y lograr subastarlo entre proveedores locales especializados en el sector de reciclaje. La app puede ser usada por dueños de autos como por personas afectadas por los mismos, logrando una cadena de valor para todos los participantes. Bien, me parece, me parece bien para un primer video, me parece bien, clarito, solo que debí de practicarlo ya para cuando lo postulemos, debí de practicarlo, ¿cachai? Cosa que se vea, que lo menos posible que estés leyendo, pero quizás colocarlo más lejos para que estés leyendo y tire la cámara, ¿cachai? Pero está clarito, se entiende perfecto, se entiende perfecto de qué se trata tu aplicación y cuál es el salto de valor a lo que hay en el mercado. Hola Jorge, hola Jorge, bien, te permites. Oye, espérame, ¿y el video tiene que ser solo de uno hablando o hay que meterle, se puede meter fotos, cuestiones, así? No, así es súper simple, es súper simple. Ah, ya. Es súper simple, podéis colocarle un fondo si querís, pero en 40 segundos repoco lo que podí mostrar. Ya. Un video de una sola sin edición, así. Así que súper bien, yo primero que todo los felicito, Cristian, Madeline, Melanie, Ignacio, ¿cierto? Y a Samuel, que son los que llegaron hasta el final, se comprometieron con este proyecto, con su proyecto y sobre todo que aprendieron a formular, que eso es lo más relevante, ¿cachai? Aprendieron a formular, aunque llegaron cinco al final, pero llegaron cinco formulando, y formulando bien. Ahí viene la Nicole, llegaron más, llegaron como seis o siete que llegaron al final. Llegó Javier, que falta Javier, que no hizo el, que tiene que hacer su pitch, y ahora viene Nicole ahí, que espero que también tenga su video, su video para poder revisarlo. Hola, Nicole. Hola, profesor. ¿Cómo estás? ¿Y usted? Bien, bien. ¿Cómo va con tu video? No, hice el video porque usted dijo la semana pasada que iba a revisar primero el audio. Ya, y lo mandaste, ¿no? Sí, lo mandé, la semana. ¿Y no te revisé el audio? No. ¿En serio? No me recordaste. Vale, déjame aquí, déjame aquí, lo tengo, aquí lo tengo. Déjeme verlo. Andes Experience es una plataforma virtual que proporciona información detallada y actualizada sobre atractivos turísticos, actividades culturales y eventos locales. Utilizando tecnología de realidad virtual y aumentada, permite a los usuarios explorar destinos virtualmente antes de visitarlos. Además, ofrece recomendaciones personalizadas basadas en Big Data, facilitando la planificación y reservas. Andes Experience destaca por ofrecer experiencias inmersivas, motivando a los turistas a descubrir sitios menos conocidos y ha vivido una experiencia única y personalizada. La plataforma conecta a los turistas con lo mejor de cada lugar, promoviendo el turismo local y sostenible. Bien, está impecable. Está impecable, creo que ahorita. Mándate el video nomás, Nicole. Para ello, ¿no? Ya. Sí, estoy. Mándale el video, está impecable. Qué impecable. Sí. Lo mando, apenas llegué a la casa que estoy, todavía la calle. Bueno. Impecable, déjame aquí. Impecable. Vale. Impecable. Sí, está impecable el video. Así que mándalo nomás para que lo tengamos ahí como en la base. Bien, querido. Bueno, yo les he explicado recién a los que están acá. Los voy a invitar a Inacapa al Paraíso. Nosotros tenemos acá un... Estoy aquí. Tenemos un co-work. Y acá nosotros hacemos distintas asistencias técnicas. Así que a todos les voy a mandar mañana una invitación para que vengan para acá. Vengan a... Les voy a hacer un pequeño diagnóstico. Y pueden tomar asistencias técnicas. ¿Qué son las asistencias técnicas? Son seis sesiones. Cuatro grupales y dos individuales por cada empresa. Con la finalidad de mejorar sus negocios. Los actuales, los que tienen hoy día. En distintas áreas. Desarrollo financiero. Diseño modelo de negocio. Estrategia comercial. Estrategia de marketing digital. Contabilidad y finanza. Y transformación digital. Tenemos seis líneas de asistencia técnica. Así que los voy a invitar mañana. Les voy a invitar a la invitación. Para que... Diagnosticar los que tengan interés. Y luego invitarlos para la convocatoria que viene. Y los cursos parten... O sea, las asistencias técnicas parten en octubre. Así que los que se quieran animar y mejorar su negocio. Aquí podemos atenderlos sin ningún problema. Ya, pero muchas gracias. Sí. Excelente. Muchas gracias. Sí, de todas maneras. Dice que mañana los voy a invitar. Bueno, no sé si tienen consulta, preguntas respecto a su video. O no. Los segundos, yo profe... Los segundos tienen que ser hasta 37. Hasta 37, porque cuando tú subas a YouTube, va a llegar a 38. Podría ir con dejar los 38, 39. Pero cuando lo subas a YouTube, te va a llegar a 40. No puedes pasarte 40. Tiene que quedar justo 40. Máximo. Ya, perfecto. ¿Sí? Será bueno colocarle, así de simple, un video que uno se muestra y relata la historia. Tal cual como lo acabas de hacer Ignacio, tal cual como lo hizo Merani, ¿cierto? Tal cual como lo hizo Israel. Así que, súper bien. Bueno, felicitaciones queridos, queridas a la etapa que llegaron. Apenas abre el fondo, apenas abre el fondo, los voy a convocar para que armemos sesiones de postulación. No tengo claro cuántas sesiones vamos a tener, pero yo creo que con tres o cuatro estaríamos súper bien para que lo postulen. Porque ya lo tienen casi listo, tienen el 80 listo, por cierto, listo. Así que abriendo el fondo. Profesor, disculpe, ¿esas sesiones serían de forma individual por cada uno de nosotros? ¿Cómo dijo en un principio? Haríamos, haríamos, no, eso tiene que ver con las asistencias técnicas. Vamos a hacerlo grupal, pero una vez que tengamos ya subido casi todo, luego me voy a juntar con cada uno de ustedes a revisar lo que subieron. Ah, vale, un pequeño. ¿Entonces primero nos vamos a juntar, vamos a hacer las mismas sesiones que tuvimos, y vamos a ir subiendo y vaciando la información, y vamos a ir viendo la etapa y completando todo el formulario completo. Genial. Genial, genial. Así que, queridos, yo feliz de seguir apoyándolos, y por supuesto nos vamos a preparar ahora para el cierre, que es el 22 de octubre, que vamos a entregar los diplomas. Así que vayan reservando, siento su agenda, 22 de octubre, cada día martes, para que reciban sus merecidos diplomas. Y por supuesto, a las 10 de la mañana. Vayan registrándolos, yo les voy a mandar la invitación ya, aquí al viernes les mando la invitación oficial. ¿Ok? ¿A qué hora era, perdón, a las 10? A las 10 de la mañana. Ah, ya, ok, gracias. A las 10 de la mañana para que, por supuesto, puedan ahí tener sus diplomas. Bien, impecable. Ahí van a entregar el premio de la asistencia también, ¿cierto? ¿Cómo? El premio de la asistencia. El premio de la asistencia, sí. El premio de la asistencia. Todos los que llegaron puntual, fueron a todos lados, el premio de la asistencia. Yo, 100%. 100%. El pichichi. Sí. No, súper bien. Así que, bueno, ya contestaron la encuesta, ya contestaron la... También les voy a entregar el informe de antes y después, que justamente va con el diploma, para que vean cómo cerraron sus brechas, cómo llegaron y cómo terminaron. ¿Sí? Bien. Así que, así que, queridos, gracias por todo, por todo su trabajo, por todo su esfuerzo. Yo me doy por súper pagado por los que llegaron hasta el final. Y, por supuesto, vamos a estar preparados para ahora la postulación a ver a ahora el fondo. ¿Ok? Super, genial. Ok. Ok. Bien, pues, querido. Gracias a ti también por... Sí, agradecer. Yo creo que es lo valioso de ti, cómo transmites la energía que... Mira, yo llegué hasta el final sin poder desarrollar mi trabajo, porque... Por favor. Me quedé en el camino con el tema que tenía. Sin embargo, me interesó mucho ver cómo seguía esto, porque tengo el interés más adelante, a lo mejor no con el mismo tema, sino con otro, tratar de hacer una postulación. Sí, de todas maneras, y cuenta conmigo siempre para apoyarlo. Cuente conmigo. O sea, ahora, abriendo el fondo, abriendo el fondo, ya hay un incentivo doble, solo que tiene mucho más estrés cuando ustedes no tienen nada. Ahora que tienen todo formulado, ustedes le metieron alta a HH. Piensen que nosotros tuvimos nueve sesiones, ocho sesiones, ocho sesiones de una hora, más todas las horas que le pusieron a ustedes. Deberíamos haber estado, ¿cuánto? ¿Unas veinte horas? ¿Por lo menos? ¿Cada uno de ustedes? Sí, yo creo que un poquito más. Entonces, ya, ponle veinticinco. Bueno, los viajes. Ponle veinticinco. No, 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 estamos hablando de la formulación nomás, Cristiana. Sí, no, sí, está bien. Todo la formulación. Lo que le metiste es tú, unas veinticinco horas. Imagínate cuando abre el fondo, abre, y tenés que más encima meterle todas esas horas. No, se hace complejo. Se hace complejo. Así que, los felicito a todos, y bueno, nos vamos a ver ahora, yo los voy a citar para el tema de acá de Inacap, así que, feliz de tenerlos a todos y seguir teniéndolos. Yo feliz de, que estén aquí las asistencias técnicas de Inacap. Bien, queridos. Genial, profe. Se agradece. Se agradece. Éxito. Y más de los videos. Sí, señor. Sí, señor.